Muy buenas palomitas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo me encuentro muy, muchas gracias Bienvenidos a esto ya del cuarto capítulo de Hatoful Boyfriend Lo que he hecho hoy ha sido bajar un poco la música, ya que he estado reanudizando los otros vídeos Los he estado editando y tal Y he visto que la música esta de fondo que se oye Está muy alta respecto a mi voz Así que vamos a bajar, lo he bajado un poquitín, a ver si está mejor Porque así estaba... Super alto Entonces creo que así está mejor Y lo he dicho, espero que estéis bien Y ya sabéis que hemos empezado el segundo semestre Son dos semestres, así que vamos a bajar por el segundo Aquí está nuestro profesor Kasuaki ¡Buenos días a todos! Espero que os lo hayáis pasado, que os pasáis bien durante el verano Ahí está, el único que es pájaro, el único que es verdad ¡Curru! Yo siempre me lo paso bien Este es el único que no tiene personas ¡Sip, sip! dice Yuta Si no sabes que somos una palomita, somos femenina Y los demás son todo machos Si no tienes que escoger al boyfriend De ahí Hatoful Boyfriend Me imagino que el juego igual quiere que seamos a no vivir de nuestro amigo, de Yuta Pero bueno ¡Sakuya! ¿Qué es pasarlo bien? ¿Qué es pasarlo bien? ¿Cómo ves? Kasuaki, una vez pasado el verano, el tiempo pasa muy rápido Intentad centraros Ya está durmiendo, estoy siempre se duerme ¡Céntrese, señor! ¡Céntrese! Hacemos otro palomino ¿Qué es palomina? Ahora es palomina La espléndida La más espléndida que hay en las palomas Por las palomas y para las palomas Segundo semestre Hatoful Boyfriend Vamos allá Ay, creo que son solo dos Así que después de este semestre será el final ya ¿Eh? ¿Eso es? ¿Un carnet de estudiante? ¿De quién es? Alguien de la clase 2-2 No me suena el nombre Voy a buscar en el aula Aunque quizás ya se haya venido Cualquier profesor se vira, ¿no? Ay, qué pesado Señor Ya está el caso aquí Quiere que estemos con este tío Señor ¡Oh! ¡Hola, palomina! ¿Te has olvidado de entregar tus deberes? Vamos a ir palomina ahora, ¿eh? Venga He encontrado el carnet de alguien de la clase 2-2 He pensado que debería traerlo aquí ¡Oh! Gracias, palomina Yo me encargo ¿Eh? ¿Qué pasa? Nada, el carnet lo has encontrado hoy, ¿verdad? Sí, en el pasillo de aquí al lado Esta vez no ha venido desde mediados de junio ¡Qué raro! O sea, que lleva aquí todo el verano ¿Nadie lo ha visto? Está muy limpio ¿No tendría que tener al menos un poco de polvo? Ah Bueno, yo me encargo Gracias, tómate Esto es acá Oye, no tengo otro tío ¿Qué hago? Venga, voy a... Voy a hacer un poquito de carisma, ¿no? Un poquito de carisma Esto es carisma A ver qué me toca hoy ¡Oh, no! Me he olvidado la grabadora Yuta Yuta, no han sobrado... Tengo mi... Ichiriki, por lo menos Dice Yuta ¿Sabes tocarlo? Claro que sí Claro que sé tocar el Ichiriki ¿Hola? Palomina ha subido el nivel Y queréis más 5 Bien, bien, bien Bien, palomina, bien ¡Ah! ¡Qué día más productivo! Hora de ir a casa y hacer al vago Ey, palomina Uy, uy, uy Yuta, ¿qué hay? Volvemos juntos a casa Si no tienes nada que hacer Me... Me... Biblioteca, seguro que pone biblioteca Me encantaría Me... Joder, otro día Sí, me encantaría ¿Por qué no? Bueno Somos colegas, tío Desde el huevo Ya oscurece Parece que ya estamos en otoño La estación más elegante Lo decimos nosotros Mira, una galondrina De pájaro más elegante Oh, ahí está en su nido Es muy chula la galondrina Se supone que han acabado De cuidar a sus crías en verano Supongo que todos los pájaros Están cambiando Eso parece Los pollos son muy pequeños Me recuerda a mi infancia A mí también Gracias, palomina De nada Cuando era pequeño Me encontré Ayuta en el suelo Muerto de frío ¿Qué? Se había caído del nido Las palomas se reproducen Durante todo el año No me extraña que hayan tantas Así nos conocimos, ¿verdad? Cuando te encontré en el barro Y te dejé en el nido Oye, no fue del todo así Ahora que lo pienso Si no hubiera pasado por ahí Probablemente hubieras muerto Aunque sigues sin ser Un pájaro muy sano Eh, sí Gracias, palomina Si no me hubieras encontrado No estaría aquí Lo recuerdo como si fuera ayer Desde entonces Me encanta tu habilidad Y tu habilidad para trepar Los árboles Y sigues siendo igual No cambies, ¿vale? Je, 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 je A mí esta pelota no me gusta Vale, hoy es el festival 25 de septiembre Hoy es el festival Nuestra clase ha decidido Montar una cafetería de sirvientas No me tengo a trabajar hasta mañana Tengo el día libre ¿Qué hago? No tengo nada que hacer Así que iré a dar una vuelta Me pregunto si Nageki Está en la biblioteca Es probable Ir a comprar algo Y le haré una visita Ay, ay, ay Se me gusta Sí, la puerta está abierta Nageki Por favor, cierra Sabía que estarías aquí La puerta afuera Hace mucho ruido Vale, madre mía Oh, perdón Hoy también te quedarás aquí Parece que sea tu casa ¿Y eso qué tiene de malo? Qué borde Nada, eres como un fantasma Amigable Me tranquiliza que estés aquí Bueno, te he traído algo Estarás aquí todo el día, ¿verdad? ¿Qué has? ¿Galletas? Sí El club de observación de ave Las vendía ¿No son una monada? Coge una Y tiene un forma de pájaro Mmm Gracias Aunque ha sido un susurro Su agradecimiento Me hace feliz Hasta parece un poco más contento Hay muchas más cosas Hay muchas más cosas Los de tercero hacen una obra Y una clase Ha montado una casa del terror Qué guay Había pensado en ir a echarle un vistazo ¿Quieres venir a Nageki? No Joder, ya te vale Se ha quitado hasta la música y todo, ¿eh? Oh, no Parece enfadado Yo... No, gracias Adelante Ve sin mí Bueno, perdona No quería arrastrarte de este modo Creo que debería vivir ahí Ahora que lo piensas No lo he visto en ningún otro lado Quizás viene directamente Cuando va en la escuela Pues era, tío, qué borde, ¿no? Bueno Bueno, es lo que hay hoy Si no se quiere jujanear No quiere jujanear Se acercan los exámenes Ah, me emocioné con el festival Y no estudié nada Iré a estudiar, ¿eh? ¿Y mi libro de historia? No está en mi mesa Ojo, he estado leyendo en la biblioteca Así que debe estar ahí Iré a mirar Ya está el otro Palomino Este señor Hola, Tomete ¿A dónde vas? Creo que me dejó el libro En algo en la biblioteca ¿Sabes si sigue abierta? Mmm, nos trajeron La lleva hace poco Así que supongo que no Iré a la sala de profesores Entonces, gracias señor Hombre Me senté aquí, creo Aquí está bien Oh Aquí no ha escrito en el libro El congreso baila Pero no avanza Muy divertido Pero no escribas En los libros de otra gente No deje los libros tirados por ahí Seguro que es el Gorobaco Este pesado No deje los libros tirados por ahí ¿Quién es ahora? Ah, no, Nagiki ¿Nagiki? ¿Qué? ¿Por qué estás tan sorprendida? No imaginaba que siguieras aquí ¿Por qué? Estaba cerrada No me digas que te han dejado encerrado Sería terrible ¿Cerrado? No me di cuenta Estoy aquí ¿Sabes si tiene un accidente? Bueno Pero hazme asegurarse De que no hay que ganar Antes de cerrar Bueno, voy a cerrar otra vez ¿Qué hago? Uy, uy, uy Estoy aquí En Nagiki ¡Vamos a agarrar con Nagiki! ¡Hey, Nagiki! ¿Volvamos juntos? No, gracias Ni siquiera se lo ha pensado Joder, qué deudor ¿Dónde vive esta compañera? No te preocupes por mí Estoy bien vivo aquí Siempre te enfadas Cuando te hago de salir fuera Eso, eso Échale, échale canaí No asumas Si pudiera lo... ¿Qué? No te preocupes Ya cerraré yo Déjala ya ver aquí No vive ahí Vuelve a leer Creo que le molesto Pobrecito ¡Hala, Nagiki, hombre! Esto lo compras todo el día Y ya es de noche ¡Bien! ¿Y esa chica tan mona Repartiendo panfletos? ¡Uy! ¿Qué es esta? Es Juta ¿Ves? Es Juta ¿Qué estás haciendo, Juta? El festival ya pasó Siempre llevas esto No, no, no Es mi trabajo ¿Qué tipo de trabajo? En la cafetería, ¿no? No lo entiendes Solo es un café para travestis Sí que lo entiendo Necesitamos el dinero Toma, llévate un panfleto Juta, pero ¿qué haces así? Por Dios No, preguntaré por ti cuando vaya Eso lo es Búscate otro trabajo, no, hombre Déjale Pobrecito Preguntaré por ti Gracias Te estaré esperando, palomina Oh, y mi apodo es Guayina Así que llámame así Guayina, vale Nos vemos, guayina Madre mía Te daré buena propina, guapa Qué bueno Juta, ¿volvemos a casa juntos? Lo siento, debe ir a otro sitio Quizás más tarde Vale, vale ¿Pasa algo, Juta? No es nada, no te preocupes, palomina Su sonrisa no me convence en absoluto Si no quiere que no me preocupe No lo haré Creo que iré a las receptivas Ah, me lo he pasado bien Hacía mucho que no jugaba Debería practicar más ¿Qué hace Juta ahí? ¿Está saliendo de... ¿El hospital? No jodas Pobrecico Juta, ¿qué hacías? Palomina Uy, se va a morir No Quiero... Quiero hablar contigo ¿Tienes un momento? No Por supuesto, ¿de qué se trata? Oye, yo le he cuidado Todo lo que he podido Bueno, yo... Lo siento No se ve bien cómo decirlo Todo atento y no voy a irme Se ha muerto la madre Se ha muerto la madre Mi madre no está bien Nunca ha estado muy sana Pobrecica Siempre se le ha resfriado Durante el invierno Jaja, sí Aunque se supone que los palomas resisten más de frío que el calor Uf Ha ido emperando desde que acabó el verano Llegó a un punto Llegó a un punto en el que no podía hacerme cargo de ella yo solo Uh Está en el hospital Así que has estado allí tras las clases Espero que se mejore pronto, Yuta No lo hará ¿No lo hará? Está llorando Pochito Perdona por detenerte, palomina Nos vemos Yuta Y disparó en la noche Pochito, Yuta, tío Yo he hecho lo que he podido Hoy vamos a las noticias finales Entre exámenes semestrales y exámenes prácticos No hemos parado ni un minuto Estamos a 8 de diciembre ya Qué rápido, ¿no? O sea, esto es de... Son cuatro meses hasta... Febrero, ¿no? Por ahí ¡Tómate! ¡Señor! Estás mejorando... Estás mejorando Siga, sí Sí, señor Vamos a tope siempre ¿Ves? Alguien me ha enviado un SMS Es de Yuta, pobrecito Ven al parque a las 7 ¿Qué ocurre? Espero que no sea nada malo ¿Yuta y yo? ¿Es mucho esperando? No, perdona por meterte tanta presa, palomina ¿Qué pasa? ¿Está bien tu madre? Sí, está mejor, gracias Me dijo Ya eres mayorcito Ve a pasar el día con alguien que te importe Y no me dejó entrar a la habitación Se va a morir Eso es que se va a morir En casa me siento demasiado solo Así que pensé que si hablaba contigo Me sentiría algo mejor Pobrecito ¿Por eso me has llamado? ¿Te sientes algo mejor? Sí, gracias Oh, perdona Estar aquí plantados en Nochebuena Es un poco triste Ah, claro Es el 24 de diciembre ¿Vamos a algún sitio? Como quieras, Yuta Contigo estoy bien en cualquier sitio Oh, qué bonito Qué bonito Y así Yuta y yo pasamos la tarde juntos en el parque No ha sido muy navideño Pero no me importa Qué chulo, qué chulo Qué bonito Qué romántico ¡Feliz año nuevo! Almina Pero estoy viviendo Pues vaya Iría al templo Pero el tiempo puede complicar las cosas Creo que dormiré como una buena chica No podría enviar solicitaciones con ese tiempo ¡Qué malapata! Qué guay Bueno, pues ya estamos a día ¡Diez! Madre mía ¡Qué facilidad! ¡Yo no voy a todos! Espero que os fuera bien las vacaciones Yo hiberné Como siempre estaba durmiendo Qué sorpresa, ¿ves? Caso aquí Sigue hiberrando ¡Despérate, señor! ¡Oh, oh, oh! Lo he dicho antes Pero el año es que ahora acabará Antes de que os deis cuenta Sí, sí, falta poco Disfrutemos lo que mientas Disfrutemos lo que mientas Este semestre no tiene nada de especial Nada de lo que preocuparse Pues nada, no lo preocupo ¡HATOFUL! ¡Tercer semestre! La más prendida cadena de las palomas Por las palomas Y para las palomas En el parque ahí Se parece a un parque de Guadalajosco Muy parecido Pero ese es Japón Porque tiene cerezos ahí, ¿no? Imagino No lo sé Yo creo que hasta aquí se va a crear este capítulo, ¿no? Creo que es un buen momento para parar Es un buen momento para parar Creo yo Que es el momento perfecto Así que vamos a darle a guardar Partida local Y nada Espero que os haya gustado Este segundo semestre Que ha sido uno No han pasado grandes cosas Hemos intentado otra vez con Agiki Pero parece Que no nos hace caso Y pobre Yuta Pues bueno, estaba por la madre Pero parece que está mejorando Y vamos a hacer Darlo a nuestra amistad El resto, bien Ha aparecido el loco Ha aparecido el profesor Menos el asesino Del médico Todo genial Lo he hecho así Espero que os esté gustando Habemos conocido a Yuta Y su trabajo de travesti Pero bueno Espero que os haya gustado la serie Había sido más light Así que bueno Muchas gracias por el vídeo Igualmente Un fuerte abrazo Cuidados mucho Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!